El Tribunal Administrativo del Cesar decretó la nulidad de la elección de Raúl Romero Rodríguez como diputado del Departamento del Cesar para el periodo constitucional 2024-2027. El fallo se dictó en función de una demanda que exponía la inscripción del candidato a la Asamblea, mientras su hermano Enrique Sarabia Rodríguez desempeñaba el cargo de registrador en Pailitas, Cesar. El Tribunal Administrativo del Cesar decretó la nulidad de la elección de Raúl Romero Rodríguez como diputado de la Asamblea Departamental del Cesar para el periodo 2024-2027, esto mediante sentencia de este 12 de agosto de 2024. La demanda fue presentada por Juana Modesta García Mejía, ciudadana cesarense, quien alegó que Romero Rodríguez se inscribió por el Partido Cambio Radical como candidato a la Asamblea, estando incurso en el causal de inhabilidad prevista en el artículo 49, numeral 6 de la Ley 2200 de 2022, porque su hermano Johnny Enrique Sarabia Rodríguez se desempeñó como registrador municipal de Pailitas, Cesar, durante el periodo comprendido entre el 13 de octubre de 2022 y el 2 de junio de 2023. De tal manera que en los 12 meses anteriores a la inscripción del demandado, el señor Sarabia Rodríguez ejerció como autoridad civil, administrativa y electoral dentro de un municipio que pertenece al Departamento del Cesar, por lo que pudo ejecutar varias actividades que posiblemente tendieron a favorecer la elección de Romero Rodríguez como diputado, se lee en el documento. Este argumento fue acogido y también aceptada la defensa del diputado, quien aseguró que su hermano, en el lapso de las elecciones, fue trasladado a otro municipio para no afectar la aspiración. Sin embargo, los alegatos no fueron suficientes y el tribunal tomó otras conclusiones. Existe el vínculo del parentesco exigido en la ley porque el señor Raúl Romero Rodríguez es hermano de Johnny Enrique Sarabia Rodríguez, tal como se prueba en los registros civiles de nacimiento, donde se acredita que estos son hijos de la señora Selena Rodríguez Afanador. Ostentó un cargo que entre las funciones que tiene asignadas algunas de ellas materializan el ejercicio de la autoridad administrativa al fungir como registrador municipal de Pailitas, Cesar, tal como consta en el manual de funciones y competencias laborales del cargo de registrador municipal código 4035, grado 5. La autoridad que predica la norma se ejerció en el respectivo departamento porque el señor Johnny Enrique Sarabia Rodríguez se desempeñó como registrador municipal 4035-05 de Pailitas, Cesar, tal como consta en la resolución de nombramiento y acta de posesión, y el ejercicio de dicha autoridad se presentó dentro de los 12 meses anteriores a la elección, porque el señor Johnny Enrique Sarabia Rodríguez fue trasladado como registrador municipal de Pailitas, Cesar, al municipio de Mistrató, Rizaralda, a partir del 2 de junio de 2023, según se evidencia en la resolución número 11.253 del 20 de junio de 2023. Este fallo admite apelación y en un lapso de seis meses el Consejo de Estado definiría la segunda instancia. El diputado podrá seguir cumpliendo sus labores en la Asamblea hasta que la decisión esté en firme. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Gracias.